En un pH en el poblado me la comía De ella me quedé enchulado yo no sabía Hicimos poses que en verdad desconocía Esa noche no la olvidaba Le compré unos panty moquinos pa' que modele Y un perfume bon, ay, qué rico huele Ese culito es mío, ya yo tengo los papeles Encerrado en un pH en el poblado Te compré unos panty moquinos pa' que modele Y un perfume bon, ay, qué rico huele Ese culito es mío, ya yo tengo los papeles Encerrado en un pH en el poblado Eh, eh, yo nunca le altero el pH Te quiero en cuatro pa' que grites how shit Se me cayó el lápiz baby, quiero que te agaches Si le jalo el pelo no importa si estoy muy guache Ella solo disfruta de mi pH Mi baby honey, ella quiere sexo, no quiere money Pa' ella la vida es un rolling haciendo el amor por hobby Mi novio tiene cara enfermo, ese hijo de puta tiene COVID Y yo soy eterno como COVID Tú estás en mi penjao y ellas están en el lobby Aquí no te joden, si tus juegas quedan en game over Si me vio en tu casa soy amigo de tu brother Y dile que aquí somos cantantes, que no hacemos covers Eh, 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 yo soy el que la despisto Le compré unos panty, tú una marca que tú nunca has visto Agresiva cuando se lo meto Y vamos a subir el placao pa' ver el poblado completo Y si tú tienes los papeles en este culo Corte apagado caro y el facturo Panticito mosquino y acá lo oscuro Ella prendo el pavaretto y en un circulo Dale, ponte la bota y que la anota No a mí ni vamos a sota y que no el gota Yo tengo que sudarla, que está agota Y en Colombia tú medita, no vamos a sota Un chin, todos quieren un chin Y en la nena de Medellín Los bebés me ven y dicen que chamba carolí Un chin, todos quieren un chin Y en la nena de Medellín Porque el booty que tenemos brinca como trampolín Le compré unos panty, mosquino pa' que modele Y un perfume bombay, que rico huele Ese culito es mío, ya yo tengo los papeles Encerrado con este hue puta en el poblao En el cuarto bebé, la ciudad no se ve Fija en el ratón pa' que en la vista le dé Media violenta quiere que la cachatee En un PH con esta HP Que rico le huele cebón Y no solo perfume abajo le huele a jabón La niña no fuma pero quiere vender un bron Los días son cerrao, esto parece un maratón Tiene novio por eso no quiere comprometerse Pero él no le da así como yo le doy No compro un juguete porque cuando el no esté me piense Y también Me compro unos panty, mosquino pa' que mujeres Y un perfume bombay, que rico huele Tu eres el culito mío y yo tengo los papeles Encerrado en el PH y en el colado Ya tú sabes cómo va Le encerré mi PH, le compré una CH Ella nunca pidea porque yo soy un gache La dejé mojadita vuelta a flow triple H Te canto el perdón y tengo otra besura Con ese culo voy a la segura Te juro baby tú eres la más dura Y tú estás loca con el niki niki Perreaste desde los tiempos de wiki wiki Lo acabamos y ya quiere montarle repeat Nunca me dices que no, siempre claro que sí Loca con el niki niki Perreaste desde los tiempos de wiki wiki Lo acabamos y ya quiere montarle repeat Nunca me dices que no, siempre claro que sí Nadie se imagina como tú y yo nos comemos Viendo las estrellas, nos enloquecemos Todas las botellas, nos las bebemos Y todo ese rao lo hacemos y prendemos Le gusta el reggaeton y a mí su perfume bomb Quiero que me modeles y me grabes con el phone Moviendo ese culo baby tienes el don Pa' pedir permiso mejor pido perdón Comido perdón Mirando ambiciao Wow 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 yeah wow Encerrado en el penjao Wow 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 Con la vista del poblao wow 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 En el jacuzzi voy a meterte Profundamente conocerte Le compro unos panty, moti, no pa' que mudele Y un perfume hoy, ay, qué rico huele Ese colito es mío, ya yo tengo los papeles Encerrado en un pecho en el colap Le compro unos panty, moti, no pa' que mudele Y un perfume hoy, ay, qué rico huele Tú eres el culito mío, ya yo tengo los papeles Encerrado en un pecho en el colap Yeah Crisín, Carol G, to' estoy al frío Nathani Shander, she's a baby man Niki, 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 I'm you Nathani Shander, she's a baby man This is the remix Alex, the big pieces Penix Line to time Puerto Rico y Colombia Exacto y piense Está rompiendo Rompiendo el malo Ya Ac lithium de los mil Las canciones Encerrado en un colapio T Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.